Hola, qué gusto que estés con nosotros en esta ocasión para hablar de cuidado y sostenibilidad en nuestro ambiente en condiciones saludables. Para Clofán, reciclar es una vocación y hace parte de nuestra responsabilidad social y ambiental. Por ello, nos hemos comprometido a realizar un manejo integral de residuos que garantice un ambiente de trabajo seguro y sin riesgos para la salud. El Plan de Desarrollo Sostenible Ambiental de Clofán consta de tres sencillos programas en los que esperamos contar contigo. Programa Tapas por la Vida. Convertimos las tapas plásticas de envases y botellas que desechamos a diario en fondos para el tratamiento y financiación de programas psicológicos sociales, de detención temprana de enfermedades visuales, diagnóstico, seguimiento y evaluación de pacientes y familias de niños y niñas con cáncer. Recolecta las tapas plásticas de envases y llévalas al recipiente dispuesto para este fin, identificado con la imagen del programa que encuentras en el piso 10 al lado del punto azul. Reco Pila. Un programa para dar adecuado manejo al residuo de pilas usadas. Estas no deben ir a las papeleras o canecas ordinarias ni de reciclaje. En el piso 10, lado sur de nuestra torre médica y en el cafetín, encuentras las canecas identificadas con la imagen del programa. Estos residuos son recolectados y manipulados en condiciones especiales para evitar daños al ambiente. También hemos diseñado un programa de gestión integral de residuos que cumple con nuestra política de calidad y con las normas vigentes sobre el tema. Recuerda que un residuo es cualquier objeto, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que es descartado. Todo empieza con la segregación y separación. Hagamos la separación de dichos residuos por categorías en canecas identificadas por colores y marcadas así. Reciclaje. Son residuos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Se depositan en la caneca color gris. Ordinarios. Son los que se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios, como empaques y envolturas de comidas, elementos de aseo usados, vasos desechables, cartón e icopor. Se depositan en las canecas de color verde. Igualmente puede disponer en este recipiente tapabocas usados, gorros quirúrgicos y envoltorios de medicamentos. Residuos peligrosos. Son los residuos o mezclas de residuos que presentan riesgos para la salud pública, que tienen efectos adversos al medio ambiente por ser tóxicos, inflamables, reactivos o corrosivos. Elementos cortopunzantes, los cuales deben tener su fecha de apertura y cierre. Agujas hipodérmicas, cánulas, guantes quirúrgicos, hojas de bisturí, tijeras y cualquier contaminado con fluidos. El recipiente se identifica con el color rojo. También encontrará recipiente blanco para depositar los elementos de vidrio y recipiente azul para disponer de elementos plásticos. Es muy importante que al momento de reciclar, todo lo que deseches debe estar limpio y seco para su adecuado manejo posterior. Hay residuos que por su material pueden ser reciclables, pero deben ir a una caneca diferente, dependiendo de su estado. Para saber si un residuo o material es reciclable, se deben rasgar. Si se rasgan, son reciclables. Pero si tiene una cera u otro ingrediente que lo impide, estos deben ser depositados en el recipiente verde de materiales ordinarios e inertes. Otros elementos se deben llevar al servicio farmacéutico al punto azul para su disposición especial. Medicamentos vencidos o en mal estado, frascos de vidrio parcialmente consumidos o sin sellos y cajas de medicamentos deben ser destruidas y depositados en ese punto azul. Reciclar es vida para ti. En tus manos está que podamos ver un nuevo planeta en el futuro. Clínica Clofan. Servicios en oftalmología.